Pues, ¿cómo le hicieron para sacarle 261 caballos de fuerza al motorcito de este simple Ibiza? O sea, sí, pero no. Explícate. Sí le sacaron toda esa potencia al pequeño motor, pero no es un simple Seat Ibiza, es la versión bocanegra. Ok, bocanegra, muy interesante, pero ¿eso qué quiere decir? Es una de las versiones más radicales que sacaron en su momento. Y sí, tal vez el motor sea pequeño, pero es un Twin Charger, o sea que tiene supercargador y turbo. Es como cuando mezclas Red Bull con café. Y encima lo modificaron para que genere todavía más potencia. Pero ¿y qué hay de ese nombre? Bocanegra suena como el apodo de un pirata malo en una película de bajo presupuesto. Es un homenaje al original Seat Sport Bocanegra de los años 70 y hablando de rarezas, este es un auto de producción limitada. Interesante, pero ¿y qué hay sobre las modificaciones? La verdad es que no le veo gran cosa. No todos los coches tienen que parecer Transformers para estar modificados a este en especial. Se ve que le bajaron la suspensión, le agregaron un lip frontal, difusor trasero, y estoy seguro que las modificaciones más importantes están en el motor. No por nada le están sacando 45% más de potencia. Tienes razón, sí me gustan los coches que tienen demasiadas mods, pero siendo sincero, creo que no todo en este Ibiza es perfecto. Yo le quitaría esas calcomanías, los deflectores de la ventana y le pondría faldones laterales. Bueno, cuando tú te compres uno de estos, le haces lo que tú quieras. No dudo que es una joya, solo son detalles. En fin, si tuvieras que calificarlo, ¿con cuánto lo harías? No tan rápido, prefiero dejar eso a los expertos, así que dime, del 1 al 10, ¿con cuánto calificarías a este Bocanegra? Deja tu calificación en los comentarios. ¡Gracias!